Vale, chicos. ¡Ey! ¡Flo, flo, flo! Se escucha bien, se entiende bien, de locos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¡Tres, dos! Pónmelo, papá, que hablamos bien del universo. El agujero negro mental que yo tengo lo condenso. Hasta que podéis ver, ton mi color es un espectro, que es una onda vocal, pero que se ve hasta por dentro. No pilla nada de lo que esos rappers me aguantan. Mientras rapeo, les recito mantras. Una vez se fue con una pava y se bajó la panta. Le señaló la polla y dijo que es una enana blanca. No me pilla de nada hasta que me lo traga. Pasa montañas, voy con el baraclava. El sol, la verdad, que no me agrada. Microscopio de fotones, solo ponen mi mirada. Next round, traigo treguas con mi rap. Universo de universo, pa' sacar fundamental. Ellos con meningitis, con fundamental. Estoy volando como un friki. Ricky Morty, Thriller Bark. Yo, no pillan nada de lo que cuento. Solo fomento experimentos en los que condensó mi corazón en sentimientos y que se siente como un bosón de Higgs en universos. Última. Todo está opaco dentro de mí. Ya no saco na' con los ojitos de Daredevil. Lo suyo no me vale. Me monto hasta mi peli. En que apuchado por la noche, que parezco como Kenny. ¡Tiep! ¡Ey, let's get it, papá! ¡Tiep, tiep, 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 tiep! Cambio, cambio. Vamos, deja. Apoyar lo mismo que a mí al Gondia, hermano. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo dice? ¡Se, se, se lo damos en tres, dos, uno! Los reaperos ya no quieren hacer na', pero al final se piensa que es muy bueno y se meten conmigo. ¿Para qué tengo que hablar de los cinco sentidos? Estoy perdiendo uno, pero cuatro favorecidos. Niño, mejor que te calmas. A mí me da igual todo lo que te pasa. Le encuentras sentido a la batalla. Son cuatro elementos, pero el quinto te mata. Cuidado con ríos de latas. O con el nombre o con el golpe que te impacta. Son cinco sentidos, hermanos. Ya vas a perder. ¿Has perdido el olfato? ¡Ja! Ya no tienes hambre. No vas a notar nada, sino notar tu sangre. Que va a ir por con tu cuerpo. Y eso es lamentable. Has perdido los cinco sentidos haberlo pensado antes. ¡Ja! Demasiado flow y te ensañas a través de estar detrás de una batalla. Le he dado sentido a lo que es hip-hop y este chaval se lo ha dado a lo que son batallas. ¡Última! Me raya lo que quiera y está fuera de mano. Vaya hip-hop, le encuentro sentido. Que haya pasado de filtros, pero vas a perder conmigo por pasarte listo. ¡Tiempo! ¡Ruido para los dos minutazos! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! 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 ¡Wow! ¡Somos en tres, dos, uno, tiempo! Me ha gustado su minuto. Me ha parecido justo más feliz. A mí me traigo alto tolerancia, pero que pienses que se puede comparar a mí. Les faltan skills, les falta un poco de estilo compararse a mí. Me ha hablado de la polla, yo tengo más polla, tú más nariz. Soy el que pasa, dime qué pasa. Yo soy muy diferente a la gente que causa amenaza. Pero tú estate tranquilo, que aquí ya no pasa nada. El pasado del barrio, aquel escenario sea mi casa. Le meto al trap, entramos al chapoz, oye el tarred y asesina a Toyakos. Dice que puede conmigo, pero le tiro y le disparo como tiros pa'l plato. Puto niñato, mentira de tocha el jodido gordaco. Tú comas king size, tamaño formato, porque solo mide 4x4. ¡Eh! Maldito agordo, este raper se va pa' afuera. Dice que puede conmigo y no llega. Gonca que hace sin puesta en escena. Cuando se tumba la cama y con la cabeza toca la cabecera. Pa' que se le masajeen los pies de fondo en la habitación pon hormigoneras. Calma, calma. No hace falta gritar. ¿Qué hago sin puesta en escena? Pues lo que hago es rapear. Cosa que aunque pasen años, así te está dado mal. Creo que no eres consciente del diferente de mirar. Al Zoye, ¿qué le pasa? Que llega Barna en plan de que es el mejor panorama. Pero llega la final y pierde la más importante, las batallas. Y pa' una vez que gana, va tonto y se me raya. Las gano todas porque en las batallas soy el daddy. Todos muestran la cola, ninguno es un marsupilami. ¿Qué pasó, mi loco? Vuelto a la batalla fácil. La mirada da igual siempre en los ojos de un shinigami. Hey, let's get it, estamos too ready. Súbete en level. Me pasao tantas veces el juego que ya estoy evolucionando hasta el nivel 99. Estos raperos no pueden. Encerro entre cuatro paredes. Prepartido el techo y me siento como Led Zeppelin. Stairway to heaven. Le grita y dice todo y con todo yo no puedo. A mí me da igual que intente ganar, solo le meté más relleno. Y a Nachi se piensa que esto es más bueno. A mí me da igual que sea Barna, siempre va a ser mi terreno. He ganado en vez de M y ha ganado fuera. Yo ya he estado en las mismas listas que tu lista esperas. A mí me da igual que haces lo que quieras. Mi frase es con clase en base a base. Es una fase nueva. Es una fase nueva. A ver si tu clase renuevas. Tú no pagas con monedas. Todo lo que saco a base de mi acuarela. Yo en las batallas no canto rap. Te canto mi penita pena. Porque es lo que hago en los temas cuando veo que toda la pena de dentro se drena. Así que no quema. Me hablas de la zona. Tú te has quedado tan sola. A mí me llaman Juan Pagán porque cuando voy de fiesta con ella no siguen modas. Yo las controla todas. Cómo me sigo las bolas. Estos raperos la verdad controlan una mierda fuera de mi Barcelona. ¡Dios! ¿Sí o no? ¡Batallón! ¡Batallón! Vale, chicos. Uno a cada lado. ¿Sí? Derecha a Zoyer. Izquierda a Gonca. Tres, dos, uno. Se la lleva a Zoyer. Un ruido a todo para la Bucada. Todo pasa bien, ok.